muy buenas chicos bienvenidos a un episodio de fae farm pero esta vez es muy cortito vale es un episodio muy cortito porque bueno voy un poquito justilla de tiempo y aparte que bueno ha pasado alguna cosilla muy agradable no os digo más así que desde el episodio que nada que dura miseria qué es esto qué qué se supone que es esto muy buenas chicos pero que no sé qué es esto qué narices es a ver la niña tiene calor sí pero no será la a pensaba que en una pelota o algo así no me imaginaba que fuera el bichín madre mía a ver vale a ver mi niña que necesitas tomarte algo fresquito no bebida caliente no tendrás que ir al tienes que ir al de esto que ahí hoy tenemos un calorazo increíble el otro día hacía frío vale vamos a tomarnos algo fresquito y si no te lo haces no pasa nada no tienes nada a ver espérate alquimia labranza recolecta flores de construcción materias primas cocinado no si mira aquí tienes esto transfiere por favor y me transfieres también estos dos vale ya está ya está pobrecica mía que está ahí muertica de calor venga tómate el té verde venga consume va ya está claro a ver este bichín da una sensación de calor impresionante porque parece un sol vale tenemos que colocar un puesto de ingredientes de pócimas esto que es caldero vale tenemos que hacer el ingrediente en este otro puesto de ingredientes de pócimas puesto de ingredientes de pócimas vamos a quitar todo esto que tengo por aquí en medio para que no me salten las alertas porque si no espérate que aún me salta o mira un vallado con florituras que mono no me acordaba y esto la alfombra de luna llena vale y esto que tenemos nuevo tiesto de hiedra mesa férica a todavía no tenemos la misión hecha de colmena de miel puedo hacer pues a ver no me lo piden pero lo voy a hacer claro te voy a poner ahí al lado de las flores oye no sé si a mis niños les he saludado o no quita se me ha ido me cachila mal venga voy a hacerle esto tú crees que no aquí no puedo lógicamente pues lo voy a poner aquí en vale y ahora a ya no puedo necesito otra veja reina vaya hombre porque lo de propagación que es espérate déjame ver hombre colmena que permite a los árboles frutales cercanos producir plantones interesante es muy interesante vale entonces que necesito tengo que poner la galería de bichejos necesito maderos de frondo temblón y pienso de tréboles maderos de fondo de frondo temblón frondo temblón igual si tengo rondo temblón a ver mi niña sube por favor os he saludado a vosotros sí vale maderos de frondo temblón esto es en la sierra entiendo yo vale cuántos necesitaba ingredientes de pócimas no eso no era vale dos solo puesto de ingredientes de pócimas sólo dos tablones vale perfecto pues venga vamos a hacer dos tablones crear hay que sólo puedo hacer uno sólo puedo hacer uno mardita sea mardita sea vale pues nos vamos a ir un momentito donde la la zona está d de las hadas a ver si puedo conseguir los maderos estos olí mami mami kimera qué tal cómo estás hay dios o no era aquí ahora no era aquí espérate que ahora no puedo salirme bueno iremos por aquí no pasa nada es que no era aquí donde teníamos que venirnos creo que era espérate no veo un pimiento no sé dónde estoy aquí vale que no veía vale no era aquí era en la aldea élfica vamos a seguir ácido que no sé qué quiere claro me he equivocado de de aldea mira me llevo energía a qué hora es bueno 7 55 pm vale vamos a ver que por aquí podía haberme venido pero claro me he equivocado de camino así que es lo que hay a ver mi niña hay mucho champiñón por aquí mira pilla de la energía no es mi asma vale a ver si encontramos la madera porque sólo necesitamos una oye y tú quién eres a ver si me pongo la caracola se ha ido verdad claro mientras buscaba la caracola y no la buscaba pues se ha ido normal venga claro este espérate bueno nada vamos a hablar un momentito por las musas qué te parece a zoria es un lugar maravilloso a que sí pues sí a ver qué misión necesitas me he quedado sin algunos ingredientes me traes unos cuantos que necesitas entrega fuego fatuo pero de esto de donde narices lo sacamos no 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 te lo voy a entregar cariño que es que no tengo ni idea de dónde se consigue el fuego fatuo cuando lo sepa no habrá ningún problema porque entonces te lo porque claro cómo consigo yo el fuego fatuo a ver a ver si necesitamos saber a que también tiene a no claro vale sí 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 está la que me había dicho pero espérate porque quiero a ver si me puedes abrir la tienda pócima aceleradora pócima sanadora mediana vale aquí tienen las pócimas medianas está bien vale gafas protectoras y suelo embaldosado vale pues nada pues bueno cuando me ha dado receta vale 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 perfecto vale pues voy a mirar a ver si puedo conseguirlo de no uff ostras y esto así eran las lucigotas es verdad es que hace tiempo que no he jugado y claro y como era que ahora no me acuerdo yo no entiendo el idioma bueno vale vale y aquí hay un que sello de amatista podremos hacerlo lo que sendero pavimentado vale vale como cordones hago yo encuentro yo lado de la madera ojo ojo y esto y esto que es esto vale vale pues no veo yo donde puedo encontrar madera vamos a ver por aquí abajo hay un montón de miasma no que por aquí me voy oh no todo mi gozo en un pozo y esto necesito madera lo siento pero claro no no la voy a encontrar vale no podemos madera madera si corto esto que me entiendo que saldrá venga vale pues ya podemos irnos a casa tranquilamente que no pasa nada ya está ya tengo los los maderos que necesitaba venga no sé dónde me he metido como siempre espérate que no puedo salir vale a dormir venga que nos vamos a dormir hasta mañana vale ahora sí ahora ya puedo hacer que por cierto esto de la casa todavía no puedo hacer nada nada para mejorar quería hacer esto pero necesito tejido de lana y maderos de roble vale bueno maderos de roble no hay ningún problema pero me falta me falta la lana que la lana que la lana igual sí que la tengo vale espérate que voy a pillar esto y voy a hacer uno más vale y espérate porque no lo he recogido el otro vale vale y aquí tengo vale y tengo que hacer también maderos de roble necesito roble venga va quitaremos este luego puedo comprar los plantones y ya está hoy y regar y regar y mis animalicos a ver claro bueno esto está aquí no no me salen no me sale nuevo plantón aquí sí que hay que regarlo y este también habría que regarlo y este hay que regarlo vale a ver animalicos por favor vale a ver manchas cepillar y ahora me voy a ir a los de arriba vale por aquí recojo perfecto me voy arriba y un a buscar oye que los otros no salen son unos remolones dame lechita toma ya caricitas cepilladito ahora voy a por ti un segundo ahora voy a ver rebeca esquilo me encanta vale necesitamos motivarla y vamos a ponerles comidita a ver que según como me pongo no me ay que es aquí vale hoy estoy torpe estoy bastante perdidica eh vale chicos lo tenéis verdad venga pues me voy a ir un momentito a ver si puedo hacer vale esto lo tengo vale y ahora necesitaba hacer tablones de roble maderos de roble solo tengo uno vale para hacer el asiento este de el asiento de casa no es que aquí no me lo da vale tengo que verlo dentro no vale a ver esto que me daba comodidad son dos maderos de roble necesito otro roble vale bueno de momento ya puedo hacer el chisme este que me habían pedido vale a ver a ver la máquina el ingredientes de pócimas ahí está vente un poquito aquí lo ponemos al ladito del caldero yo creo que está muy bien ahí vale y entonces tenemos que eh galería de bichejos féricos también necesito eso vale galería de bichejos féricos era esto vale y esto necesitaba maderos de o más maderos de frodo temblón de frondo perdón no de frodo de frodo bolsón jajaja y pienso de tréboles y esto donde narices lo saco bueno eso tiene que estar también por allí no creo yo no creo que esté muy lejos pues nada me voy a ver si corto un roble mira aquí tengo unos cuantos voy a cortar este bueno ya tenemos tala nivel 6 bien vale voy a hacer otro tablón y me voy a poner a hacer aquello porque creo que las misiones ahí todavía estaban no esto donde era claro todavía tengo esta de laspen o sea que yo creo que si hago eso ya la voy a tener así que voy a buscar el tronco claro tengo que hacer ay que no tengo su momento pero yo no he pillado madera de roble porque no puedo hacer no entiendo yo juraría que he pillado madera de roble ¿no? voy a cortar otro roble vale creamos porque eran dos creo entonces tendré que ir a buscar más chismes de esos bueno primero quiero entregar esta misión a ver que era si solo me falta un madero de roble todo lo demás lo tengo o sea que pondremos esto y ya está a ver que aquí tengo muchas cosas a ver recuperar lo puedo poner es que claro no sé dónde ponerlo bueno pondremos aquí vale entonces ladrillo de piedra espérate vas haciendo cosas mujer ladrillo de piedra un momento eran cinco cinco ladrillos de piedra me faltan piedras bien perfecto muy bien vale a ver dónde voy a tener ya piedras porque claro esto se me las han comido ¿no? se me han comido todas las piedras a ver ¿dónde encuentro piedras? por fin aquí no hay que antes encontraba recursos por todos lados pero claro ahora divina no aquí no hay hombre ¿qué necesitas Jack? refiero los grupos pequeños a veces cuando montan una gran fiesta me dan ganas de salir corriendo por el ruido y el bullicio me pasa igual o salir en plan pareja venga va ahí que vamos gracias por aceptar esterilla soy consciente de que la última vez metí un pelín la pata no ¿tú crees? mira qué sitio más bonito espero que no te moleste la arena descubrí este rinconcito en uno de mis paseos y me pareció muy especial me alegro de que te guste oye no se me da bien conversar con la gente no te mentía cuando te dije que charlo con los árboles y poco más ay pobre cinco si es un mono menos mal que tú sabes escuchar y encima no te burlas de mi acento me ha pasado un par de veces la gente cree que los iber los ibervertienses pronunciamos raro me he convertido en una ibervertiense yo también pronuncio raro mira se me lengua la traba y se ríen de nosotros por toda la cara a mi plin era el menor de ocho hermanos y estoy acostumbrado a que se metan conmigo claro que sí y menudos trastos éramos aprendí a trepar por los árboles antes que andar dirás que soy muy exagerado pero es verdad los árboles siempre han sido una parte importante de mi vida bueno si te digo la verdad quería hacer borrón y cuenta nueva me pasé más de un año ahorrando para comprarme una casa en azoria pero cuando llegué resulta que la alcaldesa las vendía por solo un florín tenías que haberme visto la cara ay pobre que ya lo sabías pues igual puedo vivir en tu casa para ver cómo es espera qué mal ha sonado eso lo que quiero decir es que mejor me voy Jack no suéltalo lo que tengas que decir ay me encanta Jack así tan timidito segunda cita con Jack me encanta Jack me encanta a ver ¿dónde había yo antes abierto que se me ha abierto? no el mapa no carpeta de colegas ah bueno no claro no no esto tiene que ser aquí a ver carpeta de colegas no ¿dónde están las relaciones con la gente aquí relaciones con Jack tenemos cierto interés ¿Argy le esligue? ¿desde cuándo? bueno ¿y cómo sé yo lo que les gusta o lo que no? regalándole le daré una bellota le doy una bellota y seguro que que funciona a ver necesito piedras Jack ¿tú sabes dónde conseguir piedras? que es que no me acuerdo ya piedras 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 ¿dónde andan las piedras? no aquí no ay qué mono Jack me ha encantado me ha encantado Jack esta a ver ¿y este qué le pasa? estrella cómo andas bien qué bien que ya no haya remolinos ahora vendrá a vernos gente de todas partes vale ¿y qué hacemos? a mí me gusta Jack estoy de bricolaje en casa pero me he quedado sin materiales ¿serías capaz de traerme ese? mira ahora mismo no puedo a mí me gusta Jack sí me gusta mucho Jack es tan tierno muy tierno es mira ha entrado piedra jajaja claro digo a ver ¿dónde hay piedra? Esther ¿dónde está la mina? ¿la mina qué hay? aparte de todos los materiales de cobre y cosas de esas piedra hay mucha piedra en la mina Esther es que no te enteras ay Dios mío y yo pensando ¿dónde hay piedra? y encima las tengo en casa y yo dándome una vuelta pero bueno oye ha servido para poder salir con Jack me ha gustado mucho y Argile también me gusta es que es un problema esto es un problema eh chicos eh hoy va a ser el capítulo muy cortito eso sí pero no iba a decir vamos a dejarlo ya pero espérate porque primero lo que voy a hacer es el asiento no necesitábamos hacer ladrillo de piedra espérate Esther que ahora sí vamos a hacer el asiento eh necesitábamos cinco ¿no? pues creo que solo puedo hacer uno vale el asiento ahora sí vamos a hacer eso entregamos la misión y sí vamos a hacer un capítulo hoy muy cortito porque llevo una semana un poquito de aquella forma y dame un segundo como era con el uno girar objeto ahí vente un poquito más para acá y lo ponemos aquí así vale creo que ya tenemos lo de la misión esta eh pues eso que voy un poquito justica de tiempo todavía no ah vale es cuando empieza el día de acuerdo vale pues entonces sí eh lo dejamos por aquí y y en el próximo veremos entregaremos la misión esta porque es muy prontito son las cuatro de la tarde igual nos da tiempo hacer alguna cosilla más vamos a recoger un poco de mantillo que teníamos por aquí míralo mantillo necesitamos 20 vale cada uno nos da 3 y aquí tenemos un montón esto no habrá ningún problema el pienso de tréboles es lo que no sé yo pero vamos entiendo que tiene que estar donde está lo todo lo férico eh se nos acaba la energía 19 y 20 venga justo vale y con esto que podemos hacer vale el pienso de aquí me lo van a decir donde está el pienso de tréboles forraje férico que sirve de pienso para animales féricos o como adorno que se puede refinar como ingrediente para las pócimas eh tiesto de hiedra no vale pero ¿cómo consigo yo esto? más datos dame más datos por fin más datos claro pero necesito pienso de tréboles y con esto puedo hacer tiesto de hiedra de vale bueno ya lo averiguaré chicos lo dejamos por aquí porque voy un poquito justa de tiempo llevo unos días un poquito por eso no he estado subiendo tanto vídeo como os tengo acostumbrados y nada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la vista un poquito y y y y y